de la ciudad de México. Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a una semana más a las predicciones con Moni Vidente, yo soy Brenda Samudio y me encanta darles la bienvenida, pero sobre todo presentarles a esta guapura. Ay, gracias, Brenda. Oye, me encanta, ¿Cómo se te ve el naranja? Me encanta este vestido porque es un angelito que trae aquí. Un angelito. Ok. Y otro angelito que trae. Te anda cuidando el angelito. Sí, y otro angelito que trae adentro. Y que definitivamente me gustó mucho el vestido. Es un vestido padre, fresco, el de temporada. Es que el naranja te queda súper bien. Sí, me levanta mucho. Me gusta mucho el naranja y el amarillo. Es que son colores muy alegres, ¿No? Muy alegres. Pero estoy feliz. Hace dos años empezamos esta aventura. Sí, Moni, ya son dos años. Hace dos años. Hace dos años que hemos empezado esta aventura, se pasa el tiempo rápido. Sí, ¿Quién iba a pensar? Pero este con muchos éxitos. Gracias a Dios. Fue una bendición conocerte, conocer a Maco, a este Casian, a Armando Casian, que es el director digital. Es nuestro jefe. A este, a Maco, a todos los compañeros digital. Sí, la verdad. Que estuvimos aquí desde hace dos años que empezamos allí como que experimentando y sabiendo cómo funciona y funcionó. Así es. Funcionó muy bien. Somos primer lugar desde hace ocho o diez meses en cuestiones de redes digitales con toda la competencia que ha sido mucho la competencia, pero es padre la competencia. Siempre es sana y es buena la competencia. Es buena la competencia. Y así es, amigos, gracias por su preferencia, gracias por vernos, seguir al heraldo, que mucha gente me dice, te veo en el heraldo, Moni, y te eché con el heraldo mis horóscopos y el podcast y todo y comprendita las predicciones. Qué bonito, ¿Verdad? La verdad es que. Una referencia total. Siempre es una bendición que la gente nos prefiera y ponga ahí en su buscador el heraldo de México, Moni en el heraldo. De verdad es bien, bien gratificante saber que esto que estamos haciendo, que nada más nos vemos aquí a cuadro, Moni y las de ellos. Sí, así es, así que fue algo muy bonito, un experimento, porque experimentamos digital y funcionó. Así es, así es, Moni, pues vamos a darle y hay que seguir con estas predicciones porque no se acaban, señores, vámonos con la que, la primera predicción de esta semana, ¿Te parece, Moni? Porque han estado muy, muy movidos los movimientos de Don Goyo. Ha estado, Moni, que de verdad ha dado muchísimo miedo, pero algunas personas están diciendo que han visto una nave no identificada, o sea, un ovni merodeando y que eso hace que Don Goyo finalmente no haga explosión. Esto es cierto, Moni, ¿Qué crees? Sí, fíjate que últimamente, recordemos que está monitoreado el Popocatépetl y que tienen cámaras 24 horas, 24-7 de todo el año y hay varias cámaras alrededor para estarlo checando porque este, está ahorita en fase 2 amarilla, si llegamos a fase 3, escórrele, totalmente de allí. Pero, sí se ha visto varios, este, como meteoritos, lucecitas ahí en el Popo, se vio una nave que se, se vio una luz muy fuerte que se metió adentro del Popo, que entra completamente y después sale, y mucha gente, muchos, Jaime Mausante, dicen, Moni, cállate, porque es lo mío. No te metas en eso. Es lo mío. Pero sí creo que somos nosotros mismos, creo en los extraterrestres, creo que somos el ser humano, que pasó a la línea del tiempo en el año 3300 y llegamos completamente en la puerta del tiempo para componer. Creo que estamos ahorita en una fase crítica del Popo y de los micro sismos en la Ciudad de México. Pero crítica, crítica, amigos. O sea, de la carta del sol, me está dando a mí la referencia que el Popo va a ser en un acción en los próximos días. Terrible. Vamos a llegar a fase tres o hasta fase cuatro. Así que hay que empezar a tomar completamente ya, ya les había dicho hace tres meses o cuatro que no veía al Popo así, que nada más que es el año del volcán, es el año de los volcanes en todo el mundo y por eso están completamente en movimiento. Y yo creo que las naves espaciales o los sonidos que se están viendo tratan de componer eso y no llega a una catástrofe, como lo que pasó en Guatemala, en el volcán de fuego, lo que pasó en Indonesia, que ha estado completamente, es que están muy antiguos todos los volcanes. Y que se visualiza el nacimiento de otro volcán aquí en Michoacán o en la ciudad de México. O sea, ahí te das cuenta que el ser humano pudo controlar todo menos el medio ambiente. Se visualiza por eso los micro sismos, los epicentros en la ciudad de México, los epicentros muy cerca de la ciudad de México, es porque se están moviendo las placas, porque sigue la actividad volcánica en el mundo entero y más en la ciudad de México y en el Don Goyo. Don Goyo va a ser en opción, máxima alerta, amigos, hay que estar en protección civil, estar monitoreando completamente el Popo, Don Goyo, y saber que si hace erupción, la celiza va a llegar hasta acá. Híjole, sí, la verdad es que está muy, muy cerquita de nosotros el Popocatépetl, pero pues no hay que asustar. Por eso no tiren las mascarillas. Hay mucha gente que no está usando mascarilla, está bien, porque ya estamos, ya levantaron la pandemia, pero la mascarilla nos va a ayudar ahora con el Popo, con todas las cenizas, no contaminar los pulmones, no contaminarnos nosotros, y que es algo de la naturaleza, no se puede evitar y que lamentablemente estamos expensos a eso. Hay que cuidar a la gente que vive cerca del Popo que tienen, son familias de toda la vida, doscientos años que viven allí, son de generación, generación, que tienen sus tierritas, tienen, pero si hace erupción, si veo una erupción fuerte. Ok, híjole, Moni, pues es que. Sí, más de mil años que no hace erupción. ¿Cuántos años ha estado muy tranquilito Don Goyo? Y ahora que ha estado pues dando signos de que está despertando, pues la verdad es que sí nos da miedo. Sí, da miedo, da miedo totalmente, y aparte los ruidos que está haciendo el Popo. O sea, aparte se está oyendo, dice la gente, la gente que vive cerca del Popo de Don Goyo, que se oye crujidos muy fuertes. Ahí te das cuenta que la lava se está moviendo, la lava está moviéndose completamente para llegar arriba y explotar, por eso son los crujidos tan fuertes que se oyen. Y el nacimiento de otro volcán en Michoacán o aquí cerca de la Ciudad de México, hay que estar prevenidos, amigos. O sea, nosotros somos un territorio muy sísmico y volcánico de toda la vida, no nada más ahorita, desde que estaban los aztecas, los mayas, toda la vida ha sido así. Pero ellos sabían los mayas controlar y los aztecas cuando iba a hacer erupción el Popo o cuando iba a haber sismos, estaban más avanzados que nosotros. Pero ahorita es sumamente alerta, sumamente estar consciente de lo que pueda pasar y que en los próximos días hay que estar prevenidos. Así es, Moni, lo dices muy bien, hay que estar prevenidos y siempre muy en comunicación con Protección Civil, que son las personas que nos podrían guiar o a todas las personas que viven cerca los que les pueden ayudar y apoyar en esos momentos. Pues estaremos muy pendientes de todas las personas que viven cerca del Popo, si tienen algunas imágenes que nos quieran mandar, videos de cómo cruje, porque la gente de ahí a veces no se explica. Fíjate que hicieron como un simulacro en cuestiones de qué pasaría si el Popo en Protección Civil, qué pasaría si el Popo hace erupción. Y estaban pasando varias imágenes y cómo la gente estaba moviéndose, pero yo creo que ningún simulacro refleja la realidad que podamos vivir igual que los sismos. Es lo que te iba a comentar, simplemente cuando se hace un simulacro de un sismo aquí en Ciudad de México o en el lugar donde nos estén viendo, pues ojalá todos reaccionáramos tan tranquilos como en el simulacro, pero realmente eso no sucede. No se puede porque el ser humano está lleno de sentimientos y a veces de miedo. Muchos. Así que hay que cuidarse, saludos a toda la gente hermosa de Puebla, hay que cuidar a la gente que vive ahí alrededor del Popo. Va a ser erupción, sí lo veo que va a ser grande la erupción, pero a lo mejor en cuestiones de lava no cae tanto tan abajo, pero sí en todas las fumarolas, la ceniza, que yo veo que van a suspender completamente la aviación. Van a quitar la aviación en esos dos días o tres porque van a ser nubes muy negras y muy fuertes para todos los aviones y para toda la situación de la Ciudad de México. Pues todo sea por el bien de todos, Moni. Pero pues bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que suceda con Don Goyo los próximos días, Moni. Y vamos a cambiar de tema porque nos vamos a los espectáculos y alguien que siempre nos da nota es al que yo sigo sin extrañar, a Bad Bunny. Bad Bunny anda más enamorado que nunca o eso es lo que dicen o es lo que nos quieren hacer creer porque muchos piensan que el romance con Kendall Jenner pues es fake. Que no más es pura publicidad, ¿será? Es que Bad Bunny es bisensual, se le gustan más los hombres que las mujeres, pero no le dejan de gustar las mujeres a Bad Bunny. Hay mucha gente que es bisensual y no importa, pues puede ser su vida, ¿verdad? Cada quien hace de su vida lo que quiere. Y Bad Bunny se notó ahora en una presentación que estuvo en la Esmergala, que estuvo Kendall y que le volteó la cara. Si te diste cuenta que Kendall le voltea la cara a Bad Bunny o no. Lo deja hablando solo. Lo deja hablando solo. Ahí te das cuenta que la que lleva la... Yo te había dicho que Kendall tiene mucho de lesbiana también. Tiene mucha afinidad. Tendencia. Tendencia a ser lesbiana, que le gustan las mujeres y que los hombres los traen nada más por traerlos. Porque quieras o no, allá en la sociedad americana no hay tabús. Cada quien vive su vida como quiere, que eso es lo mejor. Y Kendall y Bad Bunny aquí se ve que la mamá, Greiner, la Cris, se ve que ahí está la relación y que Bad Bunny se está dando una oportunidad con ella, pero ella con él no se le... Yo creo que a ella se le hace muy corriente o se le hace que no está a su nivel. Ok. A ella le gustan mucho los futbolistas, los basquetbolistas. Le gustan muy hombres a la Kendall, muy altos, igual que ella, muy varoniles. Porque fueron a ver a los Lakers de Los Ángeles, fueron a un juego, es que Kendall y Bad Bunny, y Kendall tiraba a Leona, Bad Bunny, pero viendo a los basquetbolistas que se los comía. El tener pareja no te va a impedir ahí darte un taco de ojo. Es que Bad Bunny da mucho de qué hablar al momento cuando fue el mes gala, que llevó ese vestido, vestido traje, muy mujer, ¿sí me entiendes? Sí, pues a lo mejor la otra ya está diciendo, no, pues que siempre no. No, porque esta salió más chucha que yo, ¿verdad? Salió más chucha la Bad Bunny que la Kendall. No, y luego como son tan egocéntricas. Tan protagonistas. Sí, claro, así es, nadie brilla más que yo. Pero ahí es una relación muy rara, este Bad Bunny que le gustan los hombres, y ahí se ve que él sigue teniendo relaciones con hombres, él quiere tener un hijo con alguien, definitivamente, Kendall quiere brincarla también, o sea, no perder esa presencia que tiene. Claro, claro. Kendall tiene mucha presencia y Bad Bunny le ayuda a tener esa presencia. Sí. Están en un ganar-ganar. Claro. Y cada quien ha de tener relaciones sexuales con el que quiera y de vez en cuando ellos. Pues, como lo hemos dicho con otras parejas, ¿no? Con Talía y Tamimotola, que llegan como a un acuerdo. Y está bien, si ellos son felices y están de acuerdo los dos, pues uno que se puede meter. Sí, que ya les había dicho que en el amor, en la vida no se puede esconder ni el amor, ni el dinero, ni la enfermedad. Y se nota, y a ellos se les nota que no están completamente enamorados. Como Jennifer López, que la otra vez me dijeron, oye, Moni, ¿cómo ves a Jennifer López y Ben Affleck? Que se pelean mucho. ¿Sí sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? ¡Matrimonio! Efectivamente. Cuando tú te peleas mucho con la pareja y haces desplantes, ¿saben cómo se llama? ¡Matrimonio! Convivencia. Convivencia, así que déjense de cosas. Pues es que al final, el ser humano, si uno en el trabajo se anda peleando con los compañeros. Imagínate una persona que es 24-7. Hombre, y luego que lo exprimen tanto como a mi Ben Affleck. No, ya, es un adorado el Ben Affleck. Y son una pareja hermosa. Y luego dijo unas palabras bien bonitas cuando presentó su película Art, y dijo unas palabras bien bonitas sobre él. ¡Qué bueno! Sí, la verdad es bonito ese tipo de parejas. Pero pues sí, en toda relación hay peleas, desencuentros, pero lo bonito son las reconciliaciones. Sí. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, porque el próximo 21 de mayo, Moni, ya empieza la era de Géminis. ¿Cuáles van a ser las predicciones para los signos? ¡Ay, Géminis ya empieza, que me encanta muy bien! Me gusta mucho el Géminiano, porque es un signo volátil, intrépido, son cambiantes, les gusta la moda, son muy buenos líderes políticos, siempre están ayudando a los demás. Además, lamentablemente se sabotean solos, no se creen capaces. Cuando les llega el dinero, la felicidad y el amor, si llega un momento que dice el Géminis, no puedo creer que sea tan feliz, no puedo creer que tenga tanto dinero. Se sabotean por tener los dos polos. Los dos polos encontrados, el Géminis ya es volátil. Está muy entusiasta, no lo termina, se aburre. Por eso constantemente está buscando parejas, porque le gusta ese sentido del enamoramiento. Pero Géminis es uno de los signos que siempre llega lejos, ahí está Donald Trump, Galilea Montijo, muchos personajes muy importantes en el medio, que te das cuenta que ellos son precursores, son tendencia y son personas, el Géminis que siempre va a lograr el éxito. Les encanta el éxito, les gusta mucho el reconocimiento, que los volteen a ver y reconozcan su labor y su vida, su trabajo y su dinero. Y que les digan siempre qué guapo, qué guapa, les gusta sentirse admirados. Alagados totalmente, me encanta mucho el signo de Géminis. Yo tuve un noviecito Géminis muy ponedor, muy ponedor, que es médico, que es médico este niño. Saludos al novio Géminis de Moni. Que yo me acuerdo una vez que estábamos dormidos juntos, hace muchos años, y abrí los ojos y le dije, papi, te estoy soñando, te soñé. Y me dice que me soñaste, es que ibas a tener un hijo y que iba a ser niño. Y pues era contigo, y nada. Ya tenía embarazada otra, y eran hijos y niños. Hola. Después me lo confesó. Fíjate, madre, el que no corre, vuela. Pues ya saludos, no, eh, ya no me cayó bien. Ya no. Ya no. Y también al otro le dije, es que te andas con una vieja, y que de cuál, hombre. Y ya no me se apasivó, y ya no lo sueño. Qué raro, hombre. Por eso es el don bien elevado en la Moni, por eso es muy feo vivir con esos dones. Ay, pero también te alertan. Te alertan. Tiene su pro y su contra, Moni. Pero Géminis va a entrar en una etapa muy buena en cuestiones de progreso económico, en cuestiones de cambio de casa, cambio de país. Le sale cambio de país al Géminis, le sale la carta de la estrella, y que definitivamente cualquier cosa que empiece en su era, en su cumpleaños, o en su era de Géminis, le va a funcionar 100%. ¿Qué signos van a estar acompañando a Géminis? Que definitivamente es un signo de Leo. Leo y Géminis se llevan muy bien, son muy apasionados, y constantemente están buscando llamar la atención. Y Leo también va a estar hablando, el signo de Leo, de cambiar de trabajo, poner un negocito propio, ponerse a dieta, o cualquier cirugía que quiera hacerse estética, le puede funcionar muy bien. Otro de los signos que la van a estar acompañando mucho, va a ser el signo de Capricornio. Capricornio y el signo de Géminis se llevan muy bien. Capricornio también va a entrar en una era de cambios radicales, de comprar algo nuevo, como un cochecito, una casa, un terreno. Y Capricornio se le alinearon los chakras, las energías y los astros, y entra en una etapa de estabilidad, de crecimiento, y sanar completamente el pasado. Otro de los signos que lo van a estar acompañando completamente va a ser el signo de Pisces. Pisces sigue teniendo esa buena racha, y que Géminis y Pisces se llevan muy bien. Pero Pisces está entrando en esa etapa de quererse más, de poner el yo primero. Pero Pisces, a mí me caen muy bien los signos de tener una amiga, un amigo Pisces, es lo mejor que puedes hacer en la vida. Porque son muy buenos, Adrián, son muy buenos, son muy leales, y siempre van a estar apoyando a los demás. Pero se quitan el pan de la boca para dárselos a otros, porque se sacrifican mucho. Y Pisces lo que tiene que hacer en la era de Géminis es yo primero. Yo me quiero, yo me compro, yo quiero ser feliz, yo todo, yo primero. Porque Pisces entra en esa estabilidad de crecimiento, y sobre todo de entender de comprar cosas. No le gusta tanto lo material, porque le gusta mucho comprarle ropa al papá, a la mamá, a los hermanos. Es que son muy buenos proveedores. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Siempre ven por la familia, pero esos cuatro signos definitivamente, Géminis, Leo, Capricornio y Pisces, se entran en una etapa de abundancia con sus números mágicos 02, el número 19 y 23. Su color va a tener que ser el color amarillo y naranja. Perfectísimo. Y que me da gusto que Géminis, me encanta, la era de Géminis es muy volátil, es muy de sorpresas la era de Géminis. Una de mis mejores amigas es Géminis, justamente. Sí, me encanta mucho. Sí, son lindas personas los Géminis, en general todos. Todos. Vámonos a la siguiente predicción, Moni, y justamente hablando de alguien que es Géminis, nos vamos con Galilea Montijo, que anda estrenando galán, ya la vimos en unas fotografías. Ahí, pues, la verdad es que el galán de muy buen ver. Felicidades, hermana, porque... Isaac Moreno. Isaac Moreno, podría ser mi primo o algo ahí. Recordemos que Galilea cumpleaños el 5 de junio. Ya, ya. Cumple 50. Ya cumple 50 años. 50 años. Y lo hace un día antes estrenando el reality show La Casa de los Famosos. Que le va a ir muy bien, ella es muy buena conductora, ella es en Chúfame, Big Brother, es como un tipo Big Brother, pero... Es similar, pero... Que después vamos a hablar de ellos, vamos a hacer una prevención de La Casa de los Famosos, que muchos han renunciado, que dijeron que siempre no. Y por una integrante especial. Sí, Raquel Vigorra, que es bien chismosa. Pero... La que se dice. Pero Galilea, dicen que está estrenando, no. ¡Uh! Sacaron unas fotos en estos días, un paparazzi, pero son unas fotos para mí muy montadas. Yo trabajé con Galilea, la conocí, este... Algo mejor que mucha gente, me cae muy bien, es una persona muy inteligente y muy capaz en lo que hace. Es muy buena conductora, yo la aprendí mucho, muy guapa, es una mujer muy guapa, muy talentosa, pero para que le haya... Yo creo que está muy contratado el modelo. ¿Qué le es? El Isaac Moreno se me hace que está muy contratado para hacerle segunda a Galilea o ponerla a él también en el tintero, que es un hombre... Para mí Isaac Moreno, que es bisensual, le gustan los hombres y las mujeres, que no hay problema de eso, que tiene un hijo de ocho o nueve años y que él se metió al modelaje de lleno porque le gustó la... Le gustó el despacho. Y que Galilea lo conoció por otro amigo que es también productor, que es Isaac Moreno, lo conoció por él y sí creo que se lo haya merendado o que sí se lo... Pero no es tanto el tipo de Galilea. Ok, ok. A Galilea le gustan más hombres, tipo Cuentemo Blanco. ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón por recordártelo. No chaparrí, digámoslo así, no chaparrí. Perdón, Gali, por recordártelo cuando viste con él y que te dio anillo. Pues es que sí, porque es que Gali era la mujer más incasable de México. No, y aparte más guapa, pues no hubo con el don Torque, también le dejó el anillo, el Crasosky. Sí, ella regresó muchísimos anillos. Está bien. No, se los quedó. Ah, no, bueno. Se los quedó. Regresó en el sentido de que ya no se casó, ¿no? No, se los quedó. Pero se los quedó. Ella misma ya dijo... Pero sí creo que Galilea trae pareja. Sí creo que trae pareja, está soltera, es divorciada, no tiene compromiso con nadie y creo que tiene derecho a rehacer su vida y en su mejor etapa. Y te voy a comentar algo, Moni. Ella dio a conocer en marzo que ya había firmado como tal el divorcio, pero ya lo firmó en marzo. Pero vamos a señalar que el divorcio se viene de muchos meses atrás. O sea, no es como que llega así. Sí, ya tenían un año divorciados. Sí, o sea, ya... Ya tenían más de un año divorciados o separados y estaban cada quien haciendo su compromiso. Pero sí creo que anda con alguien Galilea, que sí tiene algo que ver en cuestiones de relación, pero que anda con un político. Pues también le gustan las altas esferas. Sí, le gusta lo bueno a Galilea. Sí, claro. Eso es definitivo. Oye, pero también lo bueno es el nuevo. También está guapo, Isaac Moreno. Buenísimo. Pero es muy guapo. Tiene ojos verdes, altos. Está bien, mira. Tiene 41 años. Se me hace que es un colágeno medio, ¿verdad? Porque colágeno sería de 25. Diría uno a ti, uno para el gusto y otro para el gasto. Sí, y para mí que anda saliendo con un político muy importante de la República, que es muy poderoso y está ahorita de compromiso. Pues últimamente que salga con quien quiera. Ella ya es una mujer soltera. Sí. Y qué bueno, qué bueno que no se haya cerrado al amor. Y creo que él le está sirviendo para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Y que está bien, porque las fotos están muy montadas. Imagínate, qué buena tapadera. Sí. La verdad. Mándamelo. Mándamelo de vez en cuando para taparlo mío. Para taparlo mío, dice Moni. Pero bueno, pues felicidades para Galilea Montigo, que se está dando una segunda oportunidad en el amor, sea con quien sea. ¿No? Así es, Moni. ¿Tú crees en el amor en las segundas oportunidades? No, pues yo llevo cinco. Sí crees. Sí crees. Y no, y si dejaría al papi a mi pareja, me volvería a enamorar. Eso es el discurso. Entonces, ¿qué pasa? El amor está para eso y estamos vivos. Sí, la vida es una. Pero pues bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque esta sí es preocupante, pues se dice que ya los polos, tanto el sur como el norte, están empezando a descongelarse, Moni. ¿Qué está pasando con el calentamiento global? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque al final del día es nuestra casa. Sí, recordemos que hay una situación de cambio climático grave, amigos. Lo peor, se vienen los peores huracanes en el Pacífico. Hay que estar completamente prevenidos. Viene un huracán muy fuerte que va a destrozar completamente Acapulco, Oaxaca, categoría 5-6, que viene desde el sur y que llega directamente, va a topar directamente Acapulco y Oaxaca. Así que los próximos huracanes más graves van a ser en el Pacífico y otro en Mazatlán y Los Cabos. Va a haber huracanes en el Atlántico, pero no tan fuertes como en el Pacífico, pero sí con consecuencias. Que va a haber uno que va a partir completamente a la mitad Cuba, llega a Miami, pasa a Miami, entra al Golfo y va directito a Texas y Nueva Orleans. Que definitivamente van a ser los climas más fuertes en cuestiones de huracanes en el Pacífico. Y que este descongelamiento nos está diciendo que hay que estar más prevenidos. Yo hace poco soñé o tuve una visión del sargazo en el Atlántico, que viene el sargazo muy fuerte a niveles incalculables. Así que hay que cuidarnos, hay que cuidar el medio ambiente. Si los polos se están deshaciendo es porque nosotros tenemos la culpa de tanta contaminación, tantas bombas atómicas, tantos misiles, tanta cosa que se está dando últimamente. Pero este descongelamiento en cuestiones de los volcanes nos está diciendo que los huracanes en el Pacífico van a ser catastróficos. Híjole. Muy fuertes. Ahora este año sí nos van a atupir mucho con los efectos climáticos entre volcanes, sismos, huracanes. Entonces es que es un país muy bondadoso, muy bueno. Pues ahora sí, ahora sí, Moni, que Dios nos agarre con pecados porque por todos lados la tierra nos va a golpear. No, y no se está poniendo un jalón de orejas. Claro, pues es que... Cuídenme, si no, pues se acaba la tierra. Empezamos con sequías hace un año, ¿te acuerdas? Terrible las sequías. Entonces, por favor, hay que ponernos las filas a cuidar nuestra... Es nuestra casa. Es nuestra casa y hay que tomar con mesura, hay que saber que Acapulco es un lugar muy bonito, ¿verdad? Que puede acabar completamente. Y turístico. Pero pues bueno, vámonos a la siguiente predicción que no es menos preocupante, Moni, porque hace ratito también comentabas y seguimos con el tema de fenómenos naturales, los micro sismos que han estado muy fuertes en la Ciudad de México. Muchos de nuestros seguidores nos han preguntado en redes sociales si es que viene uno más fuerte aquí en la ciudad. Es que hubo un micro sismo el 10 de mayo, la semana pasada de 3.2 en Magdalena Contreras Magdalena Contreras que se sintió hasta la Roma. Yo estaba acostada, eran como las 10.22 de la noche y levantó la cama. La levantó y la sacudió. Pero fue un sismo muy rápido pero muy agresivo. Cuando los epicentros son en la misma región se sienten más fuertes. Y sería terrible pasar un epicentro de 5 grados o 6 en la ciudad. Abre completamente la ciudad. Por eso yo veo en el futuro a la Ciudad de México que va a pasar un río por culpa de un sismo. Que eso va a ser imprecedente. Un sismo tan fuerte que va a poder hacer. Pero el sismo más fuerte va a venir de Michoacán o de Guerrero. 7.7 o 7.6. Hay que seguir prevenidos. Los sismos no van a dar tregua a la Ciudad de México. Veo que es el puro susto. Este sí asustó mucho a la gente porque sigue temblando mucho en la Ciudad de México. Sigue temblando. Es que con los epicentros aquí y la gente realmente está muy asustada. ¿Por qué? Es que no es para menos. No es para menos. Y que nos toque de día, de noche. No, Dios, por favor, que sea de día, de día. Muchos, muchas personas dicen es que no sonó la alerta sísmica. Hay que tener en cuenta que el epicentro fue en la Ciudad de México. La alerta sísmica está diseñada para los epicentros en costas. Entonces, pues no toda la culpa la tiene el gobierno. De verdad, se los juro. Porque han estado diciendo es que no sirve, no sirve. No, sí sirven. A lo mejor sí, no sirve. Pero no toda la culpa. Es un fenómeno natural que vive la Ciudad de México y varias regiones del mundo. Pero lamentablemente, yo lo que te decía desde el año pasado, sería terrible un epicentro en la misma ciudad acabaría, abriría completamente la tierra. Y aparte de todo, no tendríamos tiempo de movernos, de tratar de salvar nuestra vida. Pero pues, hay que estar muy, muy atentos de todas formas. Pues, estamos en una ciudad sísmica, así que, pues, esto no da aviso. Así que, a cuidarse, a cuidarse allá en casita. Pero vámonos a la siguiente predicción, Moni, a algo un poquito, pues, con más saborcito. Ya sabes que no nos podemos despedir de estas predicciones sin algo de chismecito, porque nos vamos directamente al género regional mexicano, que los gruperos han estado portando, miren, mal, muy mal, con la prensa. ¿Por qué? Si tanto los queremos, grupo firme, peso pluma, a peso pluma, ¿cómo lo queremos aquí? Sí, yo también. Oye. Y me cae muy bien. Sí, y nada más que, pues, que ellos dicen que les vale la prensa y que no sé qué. Pues, es un ganar-ganar, ¿no? Sí. Aquí tenemos que estar conscientes de que la prensa hace a los libros, hace a los artistas y hace a la gente mencionarse en todos lados. Lo peor, siempre me dijo mi abuelita, lo peor que puedes hacer, hija, es pelearte con la persona que te da de comer, porque después no va a haber que comer. Y esto es lo que está pasando, ahí está el grupo firme, que definitivamente un eduizcas, un blog, habló de más, este, se peleó con la prensa, se sintió Juan Camané, y ahorita no se menciona casi nada. Nada, hasta parte le reclamó a la prensa de que ya no lo tomaban en cuenta ni nada, porque él se lo buscó, ¿verdad? Los egos hasta acá arriba. Es que empiezan hablando de su vida personal y que dice esto y que hasta muestran el color del calzón es que traen. Sí. Después, uno le sigue el juego y ya se enojan, entonces dicen, no, no, ya no, ya a ustedes les vale lo que haga o que deje de hacer, pues ponte de acuerdo, mi rey. Sí. O sea, estás enseñando los calzones, pero también no quieres que nadie hable de tipos. Y Peso Pluma con Eslabón Armado trae una polémica por la canción y él dijo que no le gustaban los chismes y es que hay muchas prensas que atacaron mucho a Peso Pluma y él dijo algo muy cierto, somos mexicanos, estamos poniendo a México a nombre de nivel mundial, déjenos ser, nosotros no tenemos ningún pleito por el estilo, pero yo creo que Peso Pluma tiene que tener todavía más mesura y más inteligencia al hablar y cualquier artista, cualquier político, cualquier deportista. Ahí estuvo el chicharito cuando se peleó con la prensa también, que lo tacharon de lo peor que sí, que sí. Pues puede ser, pues dicen por ahí los malos lenguas que el grupo firme tuvo que cancelar una presentación en Michoacán, en Morelia. Porque no se vendió. Porque no se vendió, entonces es que es obvio, van a decir, yo me debo a mis fans y claro, sí, porque los fans son los que compran los boletos, los que compran los discos, sí, claro, pero creo que también la prensa tiene mucha injerencia en su carrera porque si uno les da promoción a su trabajo, los fans se enteran. Una de las cosas que tuvo el personaje Mono Evidente es que la prensa la quiere mucho y yo también los quiero mucho y les doy entrevistas y les doy muchas pautas para que saquen notas en sus portales. Es que es justo, es un ganar-ganar. Es ganar-ganar y también ellos han mantenido a Mono Evidente en lo más alto y eso me cae muy bien. Ellos te quieren, tú los quieres. Exacto. Así es esto, así es esto. Es como cualquier relación, como cualquier relación, pero pues esperemos que tanto Peso Pluma como Grupo Firme Pulse y todos los que están alrededor que se creen Dios se les baja un poco los humos. Sí, porque a veces están arriba y luego abajo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, estas fueron todas las predicciones del mundo del espectáculo y en general del mundo entero. Pero vámonos a todas las predicciones de nuestra gente bonita que nos escribe a través del canal de YouTube del Heraldo de México en los videos de Moni Evidente. Así que, Moni, atendemos a tus fans. Sí, y ahora nos escriben en Spotify. En Spotify también. Y ya somos casi un millón de escuchas. ¿Y dónde te escucho? ¿Cuál es el horario, Moni? Mira, los lunes son horóscopos de la semana en Spotify o en la plataforma que ustedes desean del Heraldo. Ok. Y los viernes son los astros de Moni Evidente y ahí sacamos programas muy interesantes y casi ya somos un millón de escuchas. Oye, y ahí en el de los viernes ¿me vas a dar una receta para hacerle el agua de calzón a mi novio? ¿O no? No, te voy a dar algo mejor para que te lo traigas aquí. Perfectísimo, pues a escuchar. Para que amarres los cabellos y lo eches al fuego. Perfecto. Pues a escuchar los horóscopos con Moni Evidente los lunes a través de Spotify y de la plataforma musical de su preferencia y también los viernes los astros con Moni Evidente y de lunes a viernes los horóscopos en el Heraldo de México. Los miércoles el Pregunta a la Moni y los fines de semana. Que somos primer lugar a nivel nacional y llegamos a todo Estados Unidos y a toda Europa. Qué padre. Pues qué bonito. Gracias por su preferencia. De verdad es es bien bonito saber que que les gusta el trabajo que hacemos en el Heraldo de México. Así que empezamos con las predicciones para tu público Moni y esta es para espero diga bien tu nombre Frangeli Acosta. Frangeli. Frangeli Acosta. del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos quiere saber si va a salir embarazada. Frangeli quiere tener otro bebé que ya tiene uno. Ok. Ya quiere otro. Tan chiquita. Mira esta carta nos dice que en el mes de agosto y septiembre vas a tener otro bebé y va a ser niña. O sea se embaraza en agosto y septiembre y ya se va a ser niña aproximadamente. Hablando de niñas predicción cumplida Moni. Ay nació la niña de Maite Perrón y ahora ayer no aguantieron. No yo creo que ya tiene más días pero apenas dieron la noticia. Dicen que nació el día 10 de mayo. Ah mira. Que nació el 10 de mayo la hija de Maite Perrón y que apenas dijeron ayer que este que están muy bien ellos dos que bueno. En medio de de mucha polémica. Pues es que él es siempre ¿no? Siempre, siempre pero pues Pero los niños cambian a la gente. Para ojalá que para bien ¿verdad? Ojalá pero pues bueno vamos a la siguiente predicción mejor Moni y esta va para Julia Flores ella nació el 20 de noviembre de 1956 y quiere saber cómo va a estar su economía y su salud. ¿Cómo se llama la señorita María? Julia Flores. Julia te mando todas las vendidas mira en cuestiones económicas va a estar bien yo creo que le van a subir la pensión o le va a llegar un dinerito extra de las rentas ok mi abuelita vive de las rentas o si no vive de las también también pues también y ahorita ya me das es que son rentas distintas son rentas distintas pero Julia aquí se ve que le está yendo económicamente lo que se tiene que cuidar es del corazón es que el corazón no duele amigos son mentiras que me duele el corazón duele la ansiedad que tienes por no resolver algo o de pensar de más si sabes que el pensamiento es el único que acaba el ser humano el 90% de lo que pensamos nunca sucede y si vivimos y recordamos cosas bonitas y felices el cuerpo lo recibe igual por eso es muy importante los buenos recuerdos son eso son buenos recuerdos pero no crear un presente vivir el presente y hacer un futuro mejor así es así es Moni pero bueno vámonos a la siguiente predicción y esta va para Gledix Plain del 24 de marzo de 1982 y quiere saber si va a tener prosperidad laboral y sentimental harto amor harto amor que quiere se quiere enamorar pero esta carta nos dice que sí que definitivamente va a tener una persona muy compatible para ti para hablarte en cuestiones amorosas y esta que bueno que bueno llegue quizá esta eso es lo más bonito pero bueno vámonos a la siguiente esta va para Roberto Lizárraga él nació el 26 de abril de 1958 y quiere saber si saldrá de deudas y tendrá una casa iba a preguntar si será de los Lizárraga de Mazatlán pero pues no creo porque quiere tener una casa y pues allá ellos tienen muchas muchas Roberto Lizárraga y a la Virgen de Guadalupe para que te haga el milagro hay que ser un poco más conscientes de lo que ganamos y de lo que gasta porque hay gente que gasta más de lo que gana y por eso se mete uno mucho siempre me dijo mi abuelita las peores cuáles son los peores negocios en la vida me decía no sé abuelita cuál es el primero es casarse es el peor negocio de tu vida casarse el segundo tener hijos y el tercero es la comida por eso hay que saber negociar en la vida para que no te metas en problemas y saber ahorrar claro ya me casé ahora que tengo nada no tengo pesos ahora pon otro negocio pero bueno vámonos a la última predicción de todo nuestro público y esta va para Clara Ramírez ella nació el 12 de agosto de 1966 y quiere saber cómo va a estar su salud Clarita vamos a ver cómo le va a ir en cuestión de salud pues esta carta nos dice que hay un vigilante atrás de ti Clarita que te va a ayudar a abrir el camino y estar mejor en cuestiones de salud que últimamente trae problemas de azúcar de riñón de páncreas es que somos lo que comemos yo por eso soy un taquito al pastor somos lo que comemos tenemos que ser conscientes de que hay que vivir bien todos nos vamos a morir eso es indiscutible pero hay hay que morir bien en paz tranquilos tener una salud si claro hay que cuidarnos porque pues imagínate tener 70 70 y que hubo de años déjame platicarte una historia hace muchos años cuando yo echaba las cartas fue un señor de un pueblito de acá de Michoacán 94 años 94 años el señor y la llevó la hija de 72 y el hijo de 70 y llevaron al señor porque estaba muy preocupado por sus sus tierritas y le dije en su tierra hay dinero señor y usted tiene tres perros si Moni yo tengo tres perros que quiero mucho y le dije ah bueno esos perros le van a decir donde tiene su tierrita y me da hasta sentimiento y lo digo ah que bueno ya le di unas cosas para que se llevara a su rancho y me dice con todo el humor del mundo Moni hasta la próxima dije aquí lo veo saqué su cita y aquí la veo 94 años y todo y me dice hasta la próxima y lo volví a ver ahorita ya se murió por el COVID pero lo volví a ver y me dijo pues me encontré un dinerito te vengo a dejar algo de un premio ah que bueno que bueno siempre eres bonito y ser agradecido y la gente del pueblo tan agradecidos y tan buenos fueron 94 años y todavía caminaba entendía pensaba y todavía me dijo te veo en la próxima Moni claro aquí lo veo pues es que la vida antes era mucho más sana no había tanto conservador en las comidas lo más importante es dormir dormir a tus horas y saber que este si tú duermes bien te despiertas no pues ya estuvo que ya no te voy a durar mucho Moni pues así es esto ni modo pero Moni estas fueron todas las predicciones mil gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes por hacer el pregúntale a Moni todos los programas de Moni Vidente en el Realme de México en primer lugar estos dos años mil gracias por su preferencia nos vemos la próxima con más predicciones para todos ustedes gracias ¡Gracias!